Privilegiado por su doble condición de perseguido durante el nazismo y la Segunda Guerra Mundial, como judío y opositor al régimen comunista, el escritor rumano Norman Manea afirma que la literatura es un tónico amargo y dulce. El autor, quien este año fue galardonado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con el premio Phil en Lenguas Romances, indicó sentirse encantado con Latinoamérica, en especial con sus autores a quienes calificó con una gran vocación y extraordinaria imaginación, misma que denominó Fantasmagoria. Con información de Manuel Bello e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García, Notimex.